...en la recta final, la potranca indomable por el centro de la pista, está dominando la primera carrera del programa, en el segundo quedó acrobática, en el tercero avance lo llegó a Samba Dancer en 46.3 para 800 metros, y esta potranca corre de verdad, la número 2 indomable, está ganando a los cracks la primera carrera del programa con Marcos Menezes, ganó indomable la pupila de José Luis de Freitas, en el segundo lugar está entrando Samba Dancer, tercera acrobática, en el cuarto Navarra, luego está Surpray Day, está dominando con tres cuerpos en la punta, Surpray Day al frente, avanza Millán Mir por la parte central con Doña Idolina en los metros finales, Surpray Day dominando Doña Idolina, corriendo mucho por la parte central de la cancha, Millán Mir lo hace desde el tercero, la llegó a Doña Idolina, está pasando a dominar la carrera, en el segundo quedó Surpray Day, para el tercero Millán Mir domina Doña Idolina, la número 5 ganó Doña Idolina, en el segundo Millán Mir, en el tercero está entrando Surpray Day, en el cuarto puesto Baby Samantha, el quinto lugar está con American Woman dominando, allá viene Tuplata y por fuera The Lucky Queen a buscarla en los metros finales, pero American Woman se mantiene en la punta, The Lucky Queen por la parte exterior de la cancha, corre mucho contra American Woman, la llegó a The Lucky Queen, con Leonel Reyes Ramos, está comprometiendo la llegó a American Woman que no se entrega, dominando The Lucky Queen, insiste por dentro, American Woman domina The Lucky Queen, la de Luis Martín ganó The Lucky Queen, segundo American Woman, tercera Tuplata, en plena recta final, Montaña de Oro, carga por fuera, toma la punta, la llegó a Montaña de Oro, la número 10, se viene a la delantera, en plena recta final, avanza Maguay Diamond por la parte interior, corre el segundo, Chinchete de Mar y mantiene el tercero, fresca, corre cuarta, Violeta Parande en el quinto lugar, se les viene Montaña de Oro, número 10, faltan 100 metros para la llegada, y les gana muy fácil, Montaña de Oro, número 10, el segundo puesto, para Maguay Diamond, tercera Violeta Parze, en el cuarto, Chincheta de Mar y quinta, fresca, luego Boy Bengo, luego Silvia Meneja, ya en la recta final, en plena recta, el de Luciano, dominando la prueba, el de Luciano en la delantera, Waterpolo continúa en el segundo, Alan viene para el tercero, trata de atropellar Don Pedro Juan, corre ahora en el cuarto lugar, y Gustavo Alberto viene para el quinto, el de Luciano, dominando, Waterpolo, presionando por la parte exterior, Waterpolo, pasa la punta fácilmente ahora, el caballo Waterpolo, y les gana la carrera el caballo Waterpolo, en el segundo, el de Luciano, apareado allí con Gustavo Alberto, cuarto llega Tío Fadel, luego están arribando Pedro Juan junto con... Van a entrar a la recta final, Heisenberg, entró adelante en la recta, trae ventaja el caballo Heisenberg, de Miss Angel por dentro, tratando de defender el segundo, aunque de Queen Angel, avanza bien por la parte de afuera, buscando el segundo puesto, Heisenberg, el campeón del Caribe, domina Heisenberg, la Copa Victorio Catanese, 12.012, les gana la carrera Heisenberg, con Emisael Jaramillo, y les ganó la Copa Victorio Catanese, Heisenberg, de Queen Angel en el segundo, de Winter Horse en el tercero, de Miss Angel en el cuarto, quinto, señor custodio, luego el caballo Víctor Van, posteriormente el playón, y última... ...de la pelea cuando entran en la recta final, es la cuarta válida para el 5 y 6, por la parte interior Miss Estefanía trata de dominar la carrera, Miss Estefanía pasa a dominar, la Yegua Dream Dancer queda en el segundo lugar, viene mejorando ahora por la parte interior, para el tercer lugar el ejemplar Princess Joseph, pero está dominando la carrera Miss Estefanía, la número 6, y no puede perder, al final Sayan ya vuela por dentro para el segundo, domina el 6, Miss Estefanía ganó, Miss Estefanía, segunda Sayan ya, tercera Dream Dancer, cuarta Princess Joseph, el quinto para Ardely Queen, luego está llegando Cartagena acá con Miss Oveida, la Yegua en París, penúltima, venga vieja, por la parte exterior con Montenegro cuando entran en la recta final, Rey del Sol dominando Montenegro a la pelea, ahora por la parte exterior de la cancha, el caballo Montenegro viene fuerte afuera, pero Rey del Sol está dominando la carrera, el caballo Montenegro corre en el segundo lugar, viene mejorando desde el fondo, Frank Gold para el tercero, pero de punta a punta, se le viene el caballo Rey del Sol con Jarabillo, muy fácil, va a ganar Rey del Sol, ganó Rey del Sol, número 1, segundo Montenegro, tercero Spartacus, el cuarto lugar para Frank Gold, luego en el quinto lugar está llegando Riverstone, seguidamente Fast Dynamite con Top Prince y último llega Lock and Lock, entran en la recta final, Kuruta la número 1, toma ventaja en la punta, ataca ahora Norapoe por la parte exterior para el segundo y Dacha viene para el tercero con Pendiló, pero Kuruta sigue dominando la carrera, la lleva Norapoe por la parte exterior, Pendiló por el centro con Ibel Andreina también en la lucha, pero domina Kuruta, insiste Norapoe por la parte exterior, Kuruta adelante, Norapoe trata de acercarse por la parte exterior, Kuruta, domina Norapoe, tarde, ganó por dentro Kuruta, segunda Norapoe, tercera Pendiló, cuarta Ibel Andreina, quinta Dacha, luego Luisiana Stanley, Caro Kiskeya, Catila Kiskeya, la lleva Principichu, Ángeles Joana, Iztari, luego Keichu... Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, Juega exóticas y gana más.